A ver, que le objeten la manera como cantó la canción, que le pidan reiteradamente que repita el mismo tema, que le pidan una dedicación especial para alguien que de pronto no merece los afectos del cantante. ¿Qué hecho, qué anécdota o qué apunte puede usted decirnos, precisarnos, que es lo que más le molesta a Silvio Riffle en la tarifa? Bueno, que a uno le pidan un tema reiterado a veces no molesta, lo contrario, todo lo contrario es algo que está agradando. No, pues a veces la injusticia de algunas personas que por lo tanto son seguidores de otro cantante y van y le dicen a uno así rotundamente que uno no canta nada. ¡No canta nada! Ahí no lo han dicho, ¿no? Yo no canta nada. Parecen cosas hechas así como de Beto Barro. Me decía el asistente de dirección de acá, el Estelar de Vallenato, Franklin Piñera, que estaba hoy vestido a lo Beto Barro cuando le vio la indumentaria. Silvio, hay una obra suya que aparece en el más reciente trabajo y que solamente con el título llama mucho la atención. Es de uno de los grandes compositores de nuestro folclor y que ha hecho éxitos de manera casi consecutiva con Silvio Riffle. Le hablo del doctor Mateo Torres. ¿Hablemos un poco de este tema, Silvio? Bueno, es un tema muy, muy, muy bonito y además muy interesante porque habla de esa problemática existente ahorita en toda Colombia y en todo el mundo, que es la separación matrimoniales. Esas separaciones traen como consecuencia el sufrimiento de los niños, de los hijos que hay de la unión matrimonial, ¿no? Bueno, entonces yo escuché la canción y de pronto me pareció en principio un poquito fuerte, pero bueno, a la gente le gustan las cosas ahora así, fuerte, fuerte. Yo dije que comencé a pensar a ver si la grabó o si no porque de verdad que es fuerte, ¿no? Algunos han dicho que de pronto ataca a las mujeres, que dan muy duro a las mujeres. Y bueno, pero defienden a los niños también. O sea, y hay que hablar de una situación que hoy es un problema a nivel mundial. María José, ¿qué quieres? ¡Cómo te quiero! Si te preguntan por mí, no mientas, pero lo mejor es callar y aceptar que tú fallaste también. Lo que me digan de ti me afecta, porque el dolor de tu mano me seca, no sé pa' dónde coger. Camino sin dirección, ni barco sin timonel, ¿quién no sabe a dónde vas? Y un vento va al interior, siento en las venas correr, arrebatando mi paz. Tú cada día más extraño, si ya conmigo dejaste de ser bien, todo lo hiciste por multos sin pensar, ¿por qué culparme ahora de tu proceder? No te voy a censurar, yo no te voy a ofender, todo se lo dejo a Dios. Pero si mi niño fue el error, me deben cobrar por él, el precio justo no, no. Pero mis hijos no lo deben saber, esa verdad se la debemos callar, porque correr de los tiempos del juez, imparcialmente nos deberá juzgar. El que por ser imparcial, tarde o temprano dará su lugar a cada quien, ya responsable será a quien deben condenar, pero a mis hijos, ¿por qué? A mí, si se pueden sancionar, a mí, pueden juzgarme también, a mí, lo que merece apagar, a ambos. Pero a mis hijos, ¿por qué? Muchos delante de mí comentan una historia singular que versan y aventuras a gran él, protagonizan allí la escena, mariposas que al volar, se queman en las llamas del placer, porque pierden el control al fango van a tener después de revolotear. Y un amigo de ocasión, las luces, pero después las tiran al suelo a rodar. Todo lo nuestro de rumbo se cambió, y entre nosotros ya nada será igual, si te contrase compartir el amor, Sigue el camino que prefieras andar, consulta con la razón, que es lo que debes hacer, para tu falla oscurar. Otro paso en el amor, espero que lo desvienes, no vuelvas a tropezar. Solo por la superviven, sea morar, fue que te pedí prudencia, sea mujer, que cuando te vuelvas a enamorar, debes pensar en su sí, vos también. No los debes someter, a ese castigo social, que su mamá nada es. La responsable será, a quien debe condenar, pero a mi sigo porque, a ti, si te pueden sancionar, a mi, pueden juzgarme también, a mi, lo que merezca pagar. O a mi, pero a mi sigo porque, a mi, lo que merezca pagar. Yo le pregunto a Osmel, eso, musicalmente hablando, tiene alguna desventaja para el que no sabe escribir ni leer, o ventaja para quien sí sabe hacerlo. Bueno, mi concepto yo creo que no, porque yo, sinceramente, no he tuve la dicha de estudiar. Pero yo, yo me ha dado, yo creo que esto nace, es natural, nace con uno, y yo hasta donde toco, hasta donde hago mis arreglos, yo creo que lo estoy haciendo bien. Yo creo que no es desventaja. ¿Usted cree que no es desventaja? No, mi concepto no. Osmel, hay acordeonistas en la música vallenata, todos de su talla, porque, dicho sea de paso, usted es uno de los acordeonistas que tiene, pues que goza de un reconocimiento, que sin ser de pronto muy ostentoso, todo el que lo menciona dentro de esto de la música vallenata, lo menciona como un acordeonista fino, de mucha trayectoria. Hay acordeonistas que se destacan, por ejemplo, en el registro de los bajos. Podríamos citar el caso de Poncho López. Correcto. Hay acordeonistas que se destacan en la parte de los agudos, por ejemplo, el caso del pollo ira. Hay algunos que manejan las dos cosas. Si yo le preguntara, ¿en qué más virtuoso, Juan Meriño, qué me contestaría? No, yo te diría que las dos cosas. En conjunto. En conjunto, porque yo he grabado y emitido arreglos de bajo, en muchas partes, en muchas veces, en el estado de emitir. Yo creo que las dos cosas. Hombre, vamos a escuchar un poquito de música y ya tenemos oportunidad de seguir charlando un poco con usted de esto que le interesa a los seguidores de Silvio Brito y de Osmel Meriño. Ustedes, amigos televidentes, atentos, que vamos a la música. Este es un tema de la autoría del joven compositor paisano de Osmel Meriño, oriundo del Molino, departamento de la Gojira, Robert Oñate. El tema se intitula Bonito es estar enamorado. Roberto Suárez, de Gran Producción. Cada vez que miro tus ojos veo en ti, que tu mirada es dueña de mi corazón, y voy sintiendo poco a poco que tu amor sea dueña de mi mente y de todo mi ser. Cuando no estás cerquita, muy cerca de mí, siento que la tristeza invade al corazón, porque no es lo mismo tener a un gran amor, frente a frente y tenerlo todo junto a él. Porque es tan bello, tenerte como la luna, las estrellas, como la barca a su mar. Y si es pecado, quererte, que me castigue, yo con derecho, si te dejo de pensar. Porque aquellos que se quieren, veis en la distancia, lo vencen todo. Yo sé que tú me has querido, por mucho tiempo, eres mi tesoro. Yo sé que tú me has querido, por mucho tiempo, eres mi tesoro. Yo sé que tú me has querido, por mucho tiempo, eres mi tesoro. Yo sé que tú me has querido, como la ley me нравится, ¿qué puede haber? En la tierra, que vendió una mujer, que le ha dado dicha y felicidad. Hoy quisiera revivir ayer, para de nuevo enamorar a esa mujer, y darle a Dios, gracias por el amor, que en nuestros corazones pudo sembrar. Porque es bonito estar enamorado, estar enamorado. Porque es tan fe yo estar enamorado, estar enamorado de ti Estar enamorado de ti, estar enamorado Estar enamorado de ti, mi amor, estar enamorado